Muy bien Gerardo, hablamos de Liga Rafaelina, decíamos bien temprano en los títulos que en definitiva en esta undécima jornada del torneo clausura habrá tres adelantos comenzará el día de mañana con Atlético de Rafaela recibiendo a Unión de Sunchales y tendrá luego prosecución con otros dos adelantos para el día viernes el resto de la fecha se va a completar el domingo sigo sin entenderlo, es verdad que la Liga poco puede hacer cuando entre clubes acuerdan esto de adelantar partidos, que me parece que es un despropósito fundamentalmente porque estamos en la recta final, en etapa de definiciones arriba y abajo pero bueno, nada, lo menciono simplemente porque realmente estoy en desacuerdo recordemos que el único que tiene la facultad de poder adelantar es Unión de Sunchales por su participación en el torneo federal A te decía, mañana jueves desde las 19.30 estarán jugando en el predio del autódromo Atlético de Rafaela y Unión de Sunchales la crema con esta chance de quedarse con un triunfo y trasladarle presión luego a Benur que jugará el viernes a Peñarol y también a Florida que lo harán el día domingo además el viernes en San Vicente desde las 21 horas Brown estará recibiendo a Esportivo Benur mientras que el propio viernes pero a las 10 de la noche en la localidad de Tacural el Deportivo será local en este caso recibiendo a Ferrocarril del Estado la fecha se completará el día domingo con estos partidos 9 de julio Florida de Clusellas así estaremos con la radio haciendo eje de transmisión entregando naturalmente también el servicio de streaming luego estará jugando Peñarol en Sunchales frente al Deportivo Libertad donde estará Damián Torti informando al instante lo que ocurra con la vía azulada inclusive con pasajes de relato mientras que también en ese día domingo en Rafaela Esportivo Norte será local de Argentino de Humberto y el Deportivo Ramona hará lo propio frente a Quilmes habrá que prestar atención a estos dos partidos porque podría llegar a consumarse en caso de que se den algunos resultados la pérdida de la categoría por parte del conjunto Humbertino vuelvo en un rato con más información Gerardo